En más información, los cadáveres de dos sujetos de entre 25 y 30 años de edad fueron localizados en la colonia San José 1 del municipio de Colón, siempre en el Departamento de la Libertad. Las víctimas estaban atadas de pies y manos y en la escena se encontraron varios casquillos. Presientan múltiples lesiones, la causa no se sabe el motivo. ¿Y los cuerpos los dejaron aquí? Sí, los cuerpos estaban acá abandonados. ¿Las heridas son de arma de fuego? Sí, son heridas de arma de fuego. Según la Fiscalía, primero fueron privados de libertad y luego trasladados a este lugar para asesinarlos.